Pues si queréis saber en qué se diferencia una creencia a un hecho, quedaros estos próximos minutos porque vamos a no solo hablar de las creencias sino averiguar cómo se cambian. Está con nosotros Beatriz Troiano, directora de Remodela tu vida, socióloga, especialista en psicopatologías, inteligencia emocional, programación neurolingüística y autora de un libro de mucho éxito internacional, que ahora es verdad, un éxito internacional que se llama Recetas para mejorar tus enzimas. Hoy no vamos a hablar de las enzimas, vamos a hablar de otras cosas, pero bueno. Siempre hablamos de las enzimas. Siempre están ahí las enzimas. Siempre están ahí, siempre están encima. ¡Hoy bien! Gracias, Runda. Buenas tardes, Beatriz. Muchas gracias. Primero, yo te he visto tomando notas. Es que me estoy relamando. Aquí hay mucho tema. Claro, primero que es una creencia. Vale, una creencia no es nada más ni nada menos que en lo que creemos. Nada más ni nada menos. Los coachs muchas veces hablamos o los expertos en con cierta oscuridad y es una creencia en lo que creemos. ¿Qué ocurre? La neurociencia nos dice que de fábrica traemos un 10%, es decir, en mis neuronas yo traigo unas creencias predeterminadas, por genética y el resto las voy creando, las voy haciendo a raíz de las personas con las que me rodeo, de mi familia, de mi entorno, de mis experiencias. Es como, yo siempre pongo la misma metáfora, es como un ordenador que yo me compro, el ordenador tiene un sistema operativo, eso es el 10% y luego yo le voy incluyendo programas, le voy instalando el Excel, el Word y habrá programas que utilizaremos frecuentemente, creencias que están mucho más arraigadas y habrá otros programas que estarán ahí porque mi cerebro para ir a por ellos necesitará su tiempo porque me tiro de ellos. Pero, a ver, una creencia también positiva, ahora que hay que ser tan positivos en estos tiempos que corren, eso también es una creencia. Por supuesto, pero una creencia no es una verdad absoluta. Para nada, bueno, voy a empezar sobre todo a diferenciar lo que nosotros los coaches intentamos trabajar que son las creencias limitantes y las potenciadoras. Las limitantes son las que a nosotros nos ocupa y preocupa porque son las que a día de hoy me están molestando, son la piedrecita que tengo en el calzado y que de alguna manera tengo que sacar a la luz, que ese es nuestro trabajo, para reencuadrarla o para ver si ahora no es operativa, hacerla operativa. Y luego están las potenciadoras que si están ahí, yo creo que me va a tocar el euromillón y juego pues estupendo, o sea, creo en ello, pues a por todas. Tú vas a comprar, claro. Claro, sí, porque también hay estrategia, hay estrategia, porque si no compro, yo creo que me toca la lotería, pero no compro lotería. Claro, pero que, claro, por eso, es que mi marido compra mucha lotería, entonces tiene la creencia de que le va a tocar, que no está mal ni bien, pero que ahí está, ahí está. Hay que hacer algo por ello, tanto para cambiarlo como para mantenerlo. Y, ¿cómo se pueden cambiar unas creencias? O sea, quiero decir, bueno, lo primero, yo creo que es muy difícil ser objetivo. Es imposible. Sí, por eso no diría tanto, no diría tanto, pero, claro, porque o bien están las creencias que llamamos, bueno, positivo o negativo, tampoco quiero ir mucho por ahí, ¿no? Pero, efectivamente, es decir, o todo es creencia, porque todo es lo que creemos, ¿no? Efectivamente, todo lo que está en mi cabeza, lo que yo creo que es posible, que no es posible, lo que yo creo que es el camino, que no es el camino, lo que me han dicho que es el camino tradicional, lo que yo considero que es la vida que yo debo vivir. Es decir, a mí me han inculcado que tengo que casarme, tener hijos, etc., y a lo mejor soy una mujer absolutamente independiente, con 40 años, que ni estoy casada, ni tengo pareja estable, ni tengo hijos, y no pasa nada. Sí, pero chirría, porque por dentro... Pero, ¿por qué es tan importante reconocerlas? Porque de ahí se cambian, si no, no se pueden cambiar. Pues, son importantes reconocerlas, yo creo que el punto número uno, para conocernos nosotros, para sentirnos responsables de nuestra evolución, que eso también considero que nos dan muchísimas herramientas, y luego para ver si vamos en línea o no vamos en línea. O sea, yo para trabajar las creencias siempre invito a que vayamos a los valores, a los valores que tenemos en la actualidad. Y para trabajar los valores, vamos a Internet, que hay mil millones de listas, como una que yo me impreso ahora para la tertulia que tenemos, y veo, vamos a ver, a día de hoy, ¿qué valores son los que defiendo yo? ¿Qué valores son los que quiero vivir? Y luego veo si realmente los estoy siguiendo o no. Amistad, amor, aprendizaje, armonía, autoconfianza, y en función de ello veo si quiero con una persona o yo, independientemente. O sea, vamos a ver, si yo quiero tener una buena relación de pareja, si yo creo que no hay un señor por ahí para mí, pues mal vamos. ¿O cómo? Jo, es que aquí han salido unas cuantas... Claro, pero a ver, claro, claro. Es que aquí, yo no soy mucho de luchar contra las manifestaciones verbales, porque es verdad que decimos cada cosa que luego si nos oyéramos, pero, por ejemplo, se ha oído en la sala, no voy a decir el nombre de nadie, no hay un señor que le guste, y es que eso a mí me chirría, porque desde TNL diríamos, es que has hecho una encuesta a nivel internacional a todos los hombres vivientes en este planeta, para decir, es que no hay ningún hombre al que le guste. Entonces ahí, por eso os digo que si nos oyéramos muchas veces desde fuera, diríamos, wow, lo que he dicho. Eso es retar la creencia. Entonces, ¿realmente lo pienso? ¿O son cosas que decimos? Cuidado con lo que decimos, porque es lo que al final rebota en nuestros oídos y es lo que terminamos pensando. Entonces, si yo me digo, no hay un señor que le guste, eso, llega a mis moléculas, y al final yo hago que no haya ningún señor al que le guste. Entonces, cuidado con esa creencia, que sí que nos está limitando un montón. ¿Y cómo se cambia una creencia? ¿O qué podemos hacer...? Yo siempre voy a valor y a necesidad, es decir, a lo mejor, como te decía esto al principio, yo no necesito una pareja realmente estable, yo no quiero ahora mismo ninguna pareja. Mira, me paso con una coach, algo interesantísimo, tenemos un proceso, pero además completo. Ella quería encontrar una pareja, porque su hermana era una hermana gemela, había una unión muy especial, y su hermana acaba de comenzar con una pareja, entonces ella necesitaba urgentemente, lo necesitaba, comenzar con una persona. Comenzamos el proceso, bueno, vale, pues muy bien, como os digo, vamos a ver qué es lo que hay detrás, pero vamos a generar estrategias. Bueno, pues sales, vas de fiesta, te vas en los portales de internet, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues íbamos avanzando y había ahí algo que no había manera, o sea, había una muralla. Bueno, finalmente descubrió ella, porque claro, eso tiene que ser la misma persona en la que se dé cuenta, aunque nosotros estemos al lado y tirando del hilo, que lo que ella en ese momento más valoraba y más necesitaba era independencia. Y directamente relacionada al tener una pareja, aunque fuera para fines de semana, aunque fuera para lo que fuera, siempre lo expulsaba y hacía que no se acercaran a esas personas, porque sentía que perdía esa independencia que había tanto tiempo tardado en conseguir. Aquí, por ejemplo, Eva ha manifestado el miedo. Es que ante eso, más que creencia, hay un tema de emociones que hay que gestionar antes que la creencia. No es que, ahora yo no tengo miedo, tengo una parálisis, con lo cual... Vamos, que no es tan fácil esto, ¿eh? Esto es una cebolla a la que ir quitando pieles y cuando lleguemos al núcleo diremos ah, aquí es donde tenemos que comenzar y a partir de ahí la estrategia. Pero lo bueno de esto es que no hay prueba y error, que tú vas, siempre que sean positivos, siempre que vayas intentando, te estás alimentando y estás diciendo a tu autoestima oye, mira, que estoy haciendo algo por encontrar pareja, que a lo mejor es eso, que los hombres, es que no me miran lo suficiente, no me van a dar lo suficiente, pero yo lo sigo intentando, que con la creencia de que lo voy a conseguir, que tiene que ser la número uno, lo voy a conseguir seguro. Pues Beatriz, yo te deseo muy buenas creencias. Gracias, gracias. Pues deseo lo mismo. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Encuentros de Verano y mucha suerte con tu libro y con tus proyectos. Así que ya lo sabéis, remodelatuvida.es, si queréis cambiar creencias, pues hablar con ella. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Gracias.